Los depósitos bancarios son una forma popular de inversión para muchos de nosotros, pero pueden resultar confusos si no se está familiarizado con las condiciones. Con tantas opciones disponibles es fácil sentirse abrumado y tomar la decisión equivocada. Por eso hemos elaborado esta guía que responde de forma sencilla a las preguntas más frecuentes sobre los depósitos bancarios. Tanto si es la primera vez que invierte como si solo quieres refrescar sus conocimientos, esta guía te va a proporcionar la información esencial que necesitas para tomar decisiones con conocimiento de causa. Vamos a cubrir todos los aspectos desde los distintos tipos de depósitos bancarios hasta sus ventajas e inconvenientes para que puedas elegir la mejor opción para tus objetivos financieros. Vamos a sumergirnos de lleno en el tema y vamos a desmitificar los depósitos bancarios de una vez por todas. ¿Qué es un depósito bancario? Los depósitos bancarios son fantásticas opciones de ahorro disponibles tanto en internet como en los bancos físicos. Si te comprometes a guardar tu dinero durante un tiempo determinado, obtendrás una rentabilidad por tu depósito. Esta herramienta financiera es muy segura y de bajo riesgo. Los depósitos bancarios tienen algunas ventajas muy interesantes, como poder retirar el dinero siempre que lo necesites, aunque en algunos casos tengas que pagar una comisión. Además, existe un fondo de garantía de depósitos que protege tu dinero. Y lo mejor, que no tienes que pasar por muchos trámites para abrir una cuenta de depósito. Es fácil y sencillo. ¿Y los tipos de depósitos bancarios que existen? Pues existen básicamente tres tipos de depósitos a plazo. Los depósitos bancarios a la vista. Curiosamente, existe un tipo de cuenta de depósito conocido como cuenta remunerada que permite a los clientes retirar una parte o la totalidad de sus fondos sin estar sujetos a penalización alguna. Este tipo de cuenta de depósito está ganando popularidad por su flexibilidad y su comodidad. También están los depósitos bancarios a plazo. Cuando alguien opta por los depósitos a plazo fijo, tiene que esperar un plazo determinado, acorcerado previamente, para retirar de la entidad la cantidad depositada. Sin embargo, hay ciertas excepciones y pueden obtener los fondos de antemano cancelando el acuerdo del depósito que se hizo. Pero es esencial tener en cuenta que algunas entidades pueden cobrar una penalización por cancelación anticipada. Otro tipo son los depósitos estructurados. Los depósitos estructurados suelen estar vinculados a uno o a varios productos inyacentes, lo que significa que su rentabilidad depende de condiciones específicas establecidas por la entidad. Se trata de una interesante oportunidad de aumentar potencialmente su rentabilidad en función de factores predeterminados. Es importante considerar cuidadosamente los términos y condiciones antes de invertir en un depósito estructurado. Bien, vamos a ver ahora las ventajas y desventajas de contratar un depósito. En cuanto a las ventajas, puedes estar seguro de que tu inversión está totalmente garantizada, normalmente hasta 100.000 euros por titular. Además, puedes comparar fácilmente la rentabilidad prevista de varias opciones de depósito de distintas entidades financieras utilizando, por ejemplo, un comparador de depósitos bancarios. Aunque no seas un experto en inversiones, abrir una cuenta de depósito es muy fácil y puede hacerse rápidamente. Y si lo que buscas es la máxima comodidad, los depósitos en línea son la mejor opción. A pesar del entusiasmo que las rodea, es importante señalar que estas opciones tienen algunos inconvenientes. Por un lado, su rentabilidad tiende a ser menor. Además, si decidimos retirar nuestros fondos antes de la fecha acordada, podemos estar sujetos a comisiones de cancelación. Bien, ¿y cómo elegir un depósito bancario? Elegir entre la multitud de depósitos bancarios disponibles en el mercado puede ser una tarea bastante desalentadora. Por ello, utilizar un comparador de depósitos, como hemos comentado antes, puede ser muy beneficioso para ayudarte a reducir sus opciones y adaptarlas a sus preferencias. Además, es esencial realizar una investigación exhaustiva antes de decidirse por un depósito concreto. Prepárate para quedar encantado con esos resultados. Oye, ¿y qué es la TAE, la tasa anual equivalente? Si quieres entender realmente lo rentable que es algo, debes tener en cuenta todos los detalles, incluidas las comisiones y la frecuencia de cálculo de los intereses. Ahí es donde la tasa anual equivalente, la TAE, resulta útil. A diferencia del tipo de interés nominal, que solo le indica el beneficio del producto, la TAE le ofrece una imagen más precisa de la rentabilidad. Cuanto mayor sea la TAE, mayor será la rentabilidad del depósito. Es importante que tengas en cuenta si vas a necesitar el dinero que vas a depositar durante un tiempo, al menos tres meses, ¿vale? Porque retirarlo antes de tiempo podría acarrearte importantes penalizaciones. No olvides tener esto en cuenta antes de tomar decisiones financieras importantes. Si tiene cancelación anticipada, también hay que tenerlo en cuenta. Esta cláusula permite al cliente utilizar el dinero antes del plazo acordado. Pero es importante tener en cuenta que puede haber una penalización por hacerlo, como siempre. Para evitar estas sanciones cuantiosas, pues se recomienda incluir una cláusula en el contrato que garantice que los gastos de penalización sean mínimos. También es muy importante conocer el pago de las comisiones. Es posible que los bancos impongan una comisión a los clientes que cancelen sus cuentas antes de tiempo. Pero esta comisión no debe superar el importe de los intereses pagados hasta ese momento. Además, puede haber comisiones por abrir la cuenta o por crear una cuenta separada para depositar los intereses. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. También hay que tener en cuenta la liquidación de intereses. Es fundamental tener todos los detalles sobre la frecuencia con la que se pagarán los intereses. El importe mínimo requerido para depósitos específicos y si existe la opción de ampliar el depósito al vencimiento. También es importante no confundir con bonos. Es importante tener en cuenta que los depósitos no son lo mismo que los bonos o las obligaciones. Los depósitos implican un reembolso periódico de la inversión inicial. Mientras que los bonos y las obligaciones pueden negociarse en determinados mercados y su valor nominal puede fluctuar. No lo confundamos, ¿eh, amigos? Bien, ¿y qué tener en cuenta a la hora de cancelar un depósito? Es importante asegurarse de que no necesitarás los fondos de tu depósito hasta el final de la vigencia del contrato para evitar penalizaciones que podrían acabar con todos los intereses que hayan ganado. Algunos depósitos pueden ofrecer la opción de cancelación anticipada, pero no todos. Es emocionante, ¿verdad? Tener la oportunidad de ganar intereses y hacer crecer potencialmente tus ahorros. Bien, ¿depósitos o cuentas de ahorro? ¿Cuál vale es mejor? Pues aunque el objetivo de ambos artículos es recortar gastos, poseen disimilitudes que influyen en nuestra decisión de elegir uno sobre el otro. Bien, vamos a compartir esos contractes contigo. Bien, si hablamos del plazo, puedes contratar depósitos con una duración predeterminada que suele ser de 3, 6 o 12 meses o incluso más de un año, ¿vale? Sin embargo, las cuentas de ahorro son aún más emocionantes ya que no tienen una duración predeterminada, por lo que puedes guardar tu dinero en ellas todo el tiempo que quieras sin ninguna preocupación. También hay que tener en cuenta la disponibilidad del capital. Cuando se trata de cuentas de ahorro, podemos acceder a nuestro dinero cuando queramos y transferirlo a nuestra cuenta habitual sin previo aviso al banco. Sin embargo, cuando se trata de depósitos, la situación es diferente ya que existe un plazo predeterminado, lo que encarece el acceso a nuestro capital de antemano. Es una sensación emocionante tener la flexibilidad de acceder a tu cuenta de ahorro siempre que lo necesites. También si hablamos de la operativa, pues hay que tenerlo en cuenta. El proceso de hacer un depósito es súper fácil. Simplemente entregamos nuestro dinero a la entidad designada, esperamos a que transcurra el plazo predeterminado y recibimos de vuelta nuestros intereses y la inversión inicial si se trata de un depósito de dedicación anual, claro. A diferencia de las cuentas de ahorro, los depósitos no pueden utilizarse para realizar operaciones, salvo que se restindan parcial o totalmente antes de que finalice el plazo. Pero la buena noticia es que las cuentas de ahorro ofrecen la flexibilidad de aumentar o de disminuir la cantidad que queramos ahorrar sin ningún cargo adicional. También hay que tener en cuenta el capital. Es bastante habitual que los depósitos tengan límites mínimos y máximos específicos, pero las cuentas de ahorro suelen tener solo un límite máximo. Bien, y la pregunta de ¿están mis depósitos asegurados? ¿Qué es el Fondo de Garantía de los Depósitos? Sus depósitos estarán protegidos por el FGD o Fondo de Garantía de Depósitos. Este fondo está diseñado para garantizar que los depositantes de las entidades de crédito puedan recuperar sus depósitos en efectivo y valores. El FGD cubrirá hasta 100.000 euros por titular y entidad. Es importante señalar que el Fondo de Garantía de Depósitos cubre una gama de productos. En Europa, la protección de los depósitos se extiende a varios tipos de cuentas, como cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos a plazo y depósitos de valores o también instrumentos garantizados o cuentas de valores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que a nivel de protección puede variar en función del Fondo de Garantía de cada país. La buena noticia es que puedes comparar fácilmente las mejores opciones de depósitos en España y otros países europeos utilizando un comparador de depósitos, como hemos comentado anteriormente, que tiene en cuenta la cobertura del FGD correspondiente. Oye, ¿y puedo contratar un depósito en el extranjero? Desde luego, ahora es posible obtener depósitos a plazo en el extranjero. Las plataformas de ahorro en línea, como Racing, ponen a su disposición una amplia gama de opciones de depósitos de varias naciones europeas, cada una con sus propios tipos de intereses y duración. Se trata realmente de una oportunidad apasionante para los inversores que buscan diversificar su cartera. Bien, y esto ha sido todo. Espero que te haya servido de ayuda. Te dejo por aquí arriba los demás vídeos, ¿vale? Nos vemos. Hasta luego.